Luego de las elecciones municipales donde el PRM se impuso con las principales alcaldías de nuestro país, pues quedó la impresión de que la noticia sería por cuánto el PRM va a ganar, no, si la oposición pues va a poder hacer algo para forzar una segunda vuelta, eso es algo que hace estas elecciones muy aburridas, todavía más con la decisión de los líderes de oposición, Leónel Fernández y Danilo Medina, de asistir por caminos separados y nada, haciendo esto todavía más aburrido el escenario político y nosotros con el comentario. Entonces vamos a hablar de los números de RD Elige, esta encuesta que lo hace por el método de Facebook, si mal no recuerdo, redes sociales, que utiliza esta plataforma que también ha trabajado en México con mucho éxito, México Elige, bueno aquí RD Elige que trabaja con RCC Media, presidida por Antonio Espaillat. Pues entonces los resultados, José Maracayo, da lo siguiente, 64.7% para Luis Abinader, Leónel un 20.8% y Abel Martínez con un 10.9%. Como siempre los indicadores sociales, económicos, no son condescendientes o no son consonos más bien con lo que proponen estos resultados. Este descontento progresivo constante que tiene la población no es satisfecho por este gobierno. Eso quiere decir que no necesariamente la condicionante de que el presidente Luis Abinader sea, esté en primer lugar o esa variable más bien, signifique que la gente está satisfecha con esta obra de gobierno, porque ahí vemos que la gente está muy preocupada por la delincuencia, por problemas sociales que conocemos varios. Ya la corrupción está en un quinto y está en un sexto lugar de las prioridades que tiene la gente. No es prioridad para la gente el tema de la corrupción, no les interesa y en gran medida porque económicamente el país se ha resentido, por más que nuestros indicadores macros digan que la cosa sigue bien y que la economía sigue creciendo. Entonces, cosa que sorprende además es que en unos dos meses, José Maracayo, la estimación en este sondeo que en febrero era de 52.3%, algo así, con el presidente Luis Abinader, pues ha crecido un 12% porque está en 64.7%. Sí, es un incremento sorprendente, yo diría, sorprendente por todos los casos que han pasado de febrero acá, ¿no? Muchos dirán que también el triunfo de la, como el triunfo de las municipales, la forma en que triunfó el partido pudo influir para subir algunos puntos, pero también en estos últimos meses el presidente de la república ha tenido bastantes escándalos que tienen que haberle afectado en el puntaje. El asunto de Miguel Gutiérrez, por ejemplo, es un asunto que en cualquier otro país pudiera hasta provocar una renuncia de un presidente. Y aquí lo que hace es que suban las encuestas. ¿Qué país es este? O sea, un país que estamos regidos por leyes, leyes de la física cuántica, ¿será? O sea... Sí, yo creo que, yo creo que lo importante, señores, de entender en estos sondeos es que la percepción es lo que vende, es lo que se vende. El presidente está haciendo ese trabajo muy bien. Si tú ves en todas las apariciones públicas que ha realizado, por lo menos las últimas tres, él se refiere a la oposición, a que acepten los resultados. Es como una, es una, es un mensaje que está mandando de que ya él ganó, ya él ganó. Es cuestión de que ustedes acepten esta derrota terrible que les estoy dando, este golpe fortísimo que les estoy asestando. Aguántenlo, aguántenlo, traten de no hacer mucho pataleo para deslegitimar mi victoria que es arrolladora. O sea, él ha hecho un gran trabajo con su equipo de condicionamiento, de percepción, y la gente lo está creyendo. Definitivamente hay que decirlo, ¿no? Porque yo no puedo, no puedo tapar el sol con un dedo. La gente está creyendo perfectamente ese cuento. 64.7% es una, y respecto al 52, o sea, es una, es un salto, es un salto importante el que tú dices. Que tú lo crees o no lo creas, yo creo que ahora mismo es hasta secundario. Ahora mismo es secundario que yo no me crea esos números. Que como tú bien dices, que con estos casos, con las vainas que están saliendo a diario, que tú no, que yo sepa que eso no es real, pues mira, tú vas al grupo de los paranoicos, conspiranoicos, opositores, porque ya así le dicen a uno, ¿no? Tú eres, no solamente opositor, pues fuera opositor fue una condición, ¿no? Eso no quiere decir que opositor diga que yo estoy en un partido, ¿no? Tú eres peledeísta. No, tú eres fupuista. No, no. Es que en contra de mí está, no solamente esa efectiva venta de percepción desde el gobierno, sino que están los medios tradicionales. Están esos medios tradicionales que compran y compran convenientemente la versión que es del gobierno. Entonces ya ahí, ya ahí por ese condicionamiento psicológico, estamos cogidos. Ya a partir de ahí estamos cogidos. Lo hizo muy bien Danilo Medina porque tampoco escapa el pele de esto, ¿no? Lo hizo muy bien Danilo Medina cuando vendió muy bien esa percepción de que tenía más de sesenta y pico por ciento y ganó con el sesenta y pico por ciento en el año 2016. Ganó con un sesenta y dos. Ahora Binader está haciendo un trabajo tan efectivo que lo va a superar en ese sentido. Sí, pero en el caso de Danilo, oye, había una militancia fuerte que no se escondía del PLD. Estaban seguros de que iban a ganar y la gente no tenía miedo de decir, sí, yo voy a votar por el PRM. O sea, pero ahora tú, señores, vamos, aquí tú sales a la calle ahora y mucha gente quejándose de la situación. Los que están seguros que no van a votar por el PRM pues lo dicen. Pero yo tengo la percepción que los que van a votar por el PRM hacen silencio. Más en silencio. Y eso no solamente tú lo ves en las calles, sino también en las redes sociales. Actualmente, en las redes sociales, cuando, por ejemplo, tú empiezas a criticar el gobierno, tú ves los comentarios de las personas, mayormente son comentarios que se hacen eco de esas denuncias. Y tú no ves, tú no ves a la gente defendiendo. Tú no ves a ese 64% defendiendo a ese gobierno. Porque tú no lo ves. Ni en las redes sociales lo ves, ni lo ves en las calles. ¿Dónde están? Por eso te digo, cuando Danilo ganó aquella vez, se sentía, men. La gente hablaba, la gente, mucha gente hablaba a favor de ese gobierno. Yo te puse el ejemplo de cómo se articuló este movimiento de artistas, donde estaba Carlos Sánchez, Tony Almond, todos esos artistas, a favor de una reforma constitucional que le cerraba el paso a Leonel Fernández y que le beneficiaba directamente a las aspiraciones de, perdón, de Danilo Medina. Y estamos hablando de Danilo Medina, que tenía supuestamente una aceptación, rondaba los 60, 62. Pero este presidente supuestamente está rondando mucho más que Danilo Medina en la aceptación. Y dile a cualquier movimiento artístico algo que se unan para hacer algo que se muestre como apoyo al gobierno. No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Dónde está ese 64%? Pero ¿tú no crees que también tiene que ver, José Maracayo, con que han pasado de eso que decimos de Danilo Medina, de su triunfo arrollador, unos ocho años, y que el comportamiento del votante y de las redes sociales y de este canon cultural que está evolucionando, porque está evolucionando y afecta a todos en el mundo. Esto de que los partidos cada vez son más mal vistos y que uno ya se está ubicando cada vez más por figuras que por, digamos, formas de gobernar partidarias, tiene que ver. Porque yo creo que eso que tú estás diciendo, sí, es una, es algo negativo para el PRM, negativo para el colectivo del gobierno, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, a ver, ¿qué es lo que ven, qué es lo que quizás es lo que quiere Luis Abinader? Luis Abinader ha hecho algo que le ha funcionado, porque tengo que decir que le ha funcionado, estamos aquí con un 64.7%, supuestamente, que es divorciarse de su partido. Todos los problemas, todas las cosas, los platos rotos lo pagan los demás, no él. Como dicen, muchos entendidos, Operación 27, todo a cubrir, todo a cubrir al presidente. O todo vamos a coger del bol del presidente para mantener imagen. Por ejemplo, ese protagonismo tan maniqueo que tiene la Contraloría General de la República, que siempre está ahí para hacer ese mismo trabajo, de hacer una suerte de control interno con los funcionarios, de decirle, mira, la cosa está mala, aquí tú estás fallando en esto, sigue aquí. Esas auditorías, entre comillas, porque ellos no están para auditar, sino la Cámara de Cuentas realmente, que es la que encuentra la falla y tiene, ¿verdad?, digamos, la facultad para, mira, esto hay que someter a la acción de la justicia, porque aquí hay falla. Bueno, la Contraloría General de la República ha cobrado un protagonismo maniqueo precisamente para salvar al presidente. ¿Por qué? Porque las faltas, él la va encontrando en todos los ministerios, lo va prácticamente diciendo, mira, tú eres un inepto, por lo menos inepto. Cuando no explica esta falta de transparencia, que tú aparentas ser ladrón. O sea, se da ese lujo, el presidente, por ejemplo, de hacer este tipo de cosas y quizás es una estrategia, quizás es esa estrategia la que él tiene, es un partido de un liderazgo diferente respecto a Danilo Medina, porque aunque Danilo Medina era muy personalista, no deja de tener una cultura, el PLD, del herencia del centralismo democrático, ¿no? Que era más un partido, es un partido de cuadros, tiene, tú sabes, tiene esa estructura un poco más colectiva, más colectivista. Y el liderazgo que ha construido Luis Abinader, si se puede llamar liderazgo, es en base a manejar su figura y manejar esas percepciones desde las redes sociales. Eso es, para mí, creo que por ahí está bien. Y aún con lo que tú dices, me parece entonces que es una estrategia efectiva, porque está leyendo los tiempos. Está leyendo, está leyendo el momento. Y la oposición no. La oposición no está leyendo el momento, la oposición está fallida, está caída. Tú y yo estamos en un acto al que nos invitaron, del presidente Fernández, de la voz del pueblo, ¿no? De su respuesta a su LA semanal. Y vimos fallas. Vamos a dejarlo para otra ocasión. Pero vimos fallas ahí, que en otro corte vamos a identificarlos más, identificarlos más. Entonces, mérito debe tener, mérito debe tener en la forma de hacer su campaña y en la forma de manejarse. Porque sabemos, los que evaluamos y vemos los resultados del presidente en todos los indicadores de su gobierno, pues para que lo saquen a patada. Sencillamente para que lo saquen a patada. Yo estaba viendo resultados en el periódico El Dinero, un estudio de Esteban Delgado, un periodista que se especializa en temas económicos, y estaba dando, estaba diciendo, bueno, el mayor número de exportaciones de República Dominicana para Estados Unidos, ¿verdad? Son con los Estados Unidos. Y tú dices, ¡guau! Y vemos, creo que un 60% de las exportaciones son para Estados Unidos. Y tú dices, ¡guau! ¡Qué número! Pero cuando tú ves la relación de las exportaciones con las importaciones, o sea, lo que manda Estados Unidos para acá es totalmente desigual y estamos en un déficit con ellos de 6 mil millones de dólares. Nosotros exportamos 7 mil y ellos 13 mil para acá. O sea, ¿qué negocio es ese? ¿Qué paridad hay ahí? O sea, tú dices, pero ven acá, ese tipo de cosas, ¿habla bien de una gestión gubernamental? No. Pero la gente no está, no está en ese tipo de cosas, Maracayo. La gente está narcotizada. Imagínate si este gobierno falla en las cosas que el pueblo común lo puede notar. Imagínate cómo estará fallando en las cosas que el pueblo común no nota, ni tiene las herramientas intelectuales para descodificar. Imagínate. Señores, tú crees que un pueblo puede aceptar, y mira, ya esto viene, creo que esto viene desde la administración peledeísta, pero aquí se ha consolidado. Tú crees que un pueblo puede aceptar que el déficit eléctrico sea en 2023 de 4 mil millones de dólares. Tú crees que nosotros podemos, que nosotros somos vergüenza en América Latina, que hablan de nosotros, y ya lo he dicho antes, hablan de nosotros como que somos una vergüenza porque los pobres nuestros tienen la luz prepaga, porque no le da el dinero para tener luz 24 horas al día. Y nosotros en los barrios danzando con esa escasez y viviendo y formándonos cada día más con esa escasez. ¿Tú crees que podemos tener una visión de país integral así? Y este gobierno sigue celebrando esa miseria y ahondando esa miseria. No, no, el pueblo no tiene, no tiene con eso, o sea, no, no, no le da mente a eso, pero inclusive la clase media, la clase media, eso que tú dices, porque esos son lo que tú dices, la percepción que tú dices que eso son la mayoría, clase media, que dicen, bueno, sí, este gobierno falla en esto, y tú le demuestras, mira, pero este gobierno hizo esta vaina, mira donde falla aquí, mira cómo, mira, mira cómo quería meter una reforma fiscal, guillado de loco, mira cómo el anticipo, mira toda la promesa de campaña que hizo el presidente que ninguna la ha cumplido, mira que él dijo, graba este video que yo no me voy a reelegir, y lo hizo. Ah, no, pero es que él peleé de peor. Ah, no, pero es que él peleó de peor. Ah, no, pero es que él un ladronazo, lo que piensan, no estoy diciendo que así, ¿no? Pero lo que piensan, es lo que dicen, ¿no? Ah, no, pero es que él un ladronazo. Ah, no, pero también. Ah, qué punta catalina. Pero coño, tú hablas de punta catalina, que le iban a desmontar, cuérdate que iban a desmontar punta catalina. Pero punta catalina, sin punta catalina, este gobierno tuviera todavía peor en gestión de electricidad. Tuviéramos jodido. El país si te hubiera pagado sin punta catalina, que al final del día, con toda la corrupción que hubo, que pudo, uno presume que hubo, pues en un elefante blanco. ¿Cómo uno, cómo puede explicar el gobierno eso? No. El de clase media lo que te dice es, sí, pero como quiera voy a estar por Baudapol y Abinader, porque me parece serio. Buscan una excusa. Se excusan. Buscan esa excusa. Quiero lo que te parece serio. Pero mira, el presidente tiene una cuenta offshore. Y no, y hasta donde sea, y hasta donde sea analizado, no ha pagado impuesto aquí. No está claro eso. No está, no está claro. Que mira cómo se está armando un maldito lío con Rubial, el presidente de la Federación Española, el expresidente, que tenía inversiones de la Federación de Fútbol Española Española, que tenía, que tiene inversiones en República Dominicana. Por eso, porque tiene en cuenta offshore también. Esas reuniones casi secretas con el presidente de España. Treinta y tres viajes aquí. El problema de la madratra en el consulado que estaba vendiendo visa a tipos que se presume, eso mismo, paquitaníes, de lo que ponen bomba. Bien. Y nadie dice nada. No, nadie dice, a nadie le importa. Que eso. Digo, a nadie de los, de la gente que decide, ¿no? Que decide con su voto. A ellos no le importa esa vaina. Que ese asunto de la vicecónsula en Valencia ahora cobra una relevancia tremenda con la paranoia que debe tener el gobierno de los Estados Unidos ahora mismo. O sí, por supuesto. Porque. Sí, por el conflicto de Irán-Israel. Claro. Pero sí, señores, miren, si ustedes ven las estadísticas, los segundos gobiernos de un presidente siempre han sido, las segundas partes siempre son malas, como dicen. Y nosotros lo hemos sufrido eso. Ustedes recordarán el segundo mandato de Leónel Fernández, contando, ¿verdad?, la reelección. O sea, los que se han postulado para la reelección, Leónel Fernández, no me ha quitado la guerra, ¿verdad? Pero Leónel Fernández cuando ganó en el 2008. 2008 o 2012. 2012. Ustedes recordarán que ese gobierno no fue mal, señores. Esos funcionarios se sufrió mucho. Se sufrió y esos funcionarios se dedicaron a saquear el Estado. Imagínense en el segundo gobierno de Danilo Medina. Lo mismo, se dedicaron a saquear el Estado. Entonces, tú me vas a decir a mí que el PRM que ha tenido la oportunidad de gobernar el país tres ocasiones, con esta, ¿no? Antonio Guzmán. Sí, sí, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito Cuarto. Cuatro veces, ¿no? Pero solamente una vez. Y en todos esos gobiernos han sido desastrosos. Han sido desastrosos en su oportunidad de gobernar. Tú puedes decir que el primer gobierno de Leónel, del PLD, en el 96, fue un gobierno de, que ahora lo vemos ahora, a la distancia, que fue un gobierno aceptable. Un gobierno de organización del Estado. El gobierno de, el primer periodo luego de, de Leónel Fernández, en el 2004, cuando gana, después del desastre de Hipólito Mejía, del PRD. También tuvo un papel un poco similar al del 96-2000. Sí, porque veníamos, señores, veníamos un desastre. Y increíblemente el país se estabilizó con Leónel. En esos cuatro años se estabilizó. Luego entonces, como las segundas partes son malas, vimos lo que pasó en el 2008. Con Danilo vimos lo que pasó también en el 2012-2016. Fue un gobierno aceptable también. Y el pueblo lo premió. Pero, con esa estadística del PRD, que ni siquiera en su primera oportunidad puede hacer un gobierno bueno, sino desastroso. Pero, imagínense ustedes, que este gobierno, que ha sido desastroso, señores, vamos, aún, aún el PRMista más, más fan a sus adentro, tiene que reconocerlo, porque las pruebas están ahí, todos los días están ahí. Y usted tiene el derecho de defender sus intereses, porque usted cobra en el Estado, porque usted trabaja en el Estado, y usted, bueno, dirá, no, yo tengo que votar por Luis Abinader, porque, imagínate, y eso lo entendemos perfectamente ahora. Puede reconocer, ¿no? Puede reconocer en su interior de que, coño, no lo hemos hecho bien. Entonces, imagínense ustedes que el presidente de la República repita, con esas estadísticas que tenemos aquí en el país, donde todas las segundas partes son malas, esto va a ser el caos. Esto va a ser el caos, señores. Recuerden ustedes también que cuando los funcionarios, cada día, van, se van inflando más su ego, porque ellos llegan, ellos llegan en campaña prometiendo todo, que te van a barrer la casa, que te van a atender la cama, porque van a ser tus servidores públicos, ellos llegan así. Y cuando llegan, cada día más, se van inflando, se van inflando, se van inflando. Imagínate tú, en un quinto año de gobierno, van a estar en las nubes, van a estar soberbios. Eso de responder a la prensa, recuerden ustedes, el segundo gobierno de Danilo, cómo estaban esos funcionarios por las nubes. O sea, arrogantes, totalmente. Imagínate cómo van a estar estos PRMistas en un segundo mandato. En un segundo mandato. Y recogiendo todo. Y una de las consecuencias que vamos a pagar, señores, inmediatamente, de este desgobierno y de la falta del crecimiento económico, que el problema del crecimiento económico, que ha sido muy pobre, respecto a los años anteriores, fue un 2.4, una cosa así, lo que crecimos en 2023, pues está la reforma fiscal. En una actividad ahí con la Asociación de Industriales, me parece, de Herrera, Majín Díaz, economista y exdirector general de impuestos internos, o sea, que sabe muy bien de lo que estamos hablando, dijo que avizora una nueva reforma fiscal injusta. Así hizo la palabra. Va a ser injusta. ¿Sabes por qué? Porque otra vez vamos a pagar los platos rotos los que tenemos las cuentas claras. Nueva vez. Nueva vez. Entonces, los grandes empresarios, ¿y qué es Luis Abinader? Un empresario, por lo menos los iguales de Luis Abinader, o muchos de los iguales de Luis Abinader, que son los principales, me gusta esa palabrita, elusores fiscales, porque elusores fiscales, porque es una forma de decir elegantemente que tú evades, que sus principales elusores fiscales, que son sus iguales, él no los va a poner en cintura, él no los va a poner a pagar de verdad los impuestos, y todos nosotros nuevamente vamos a pagar los platos rotos de este desguasamiento que implica esta campaña, porque recuerden, hay 40 mil millones de dólares de préstamos que tiene el gobierno congelado, porque este tiene que ser uno de los peores gobiernos en materia también de ejecución de obra pública. Pero nada, nada, habrá tiempo, habrá mucho tiempo para comentar el segundo gobierno de Luis Abinader por lo que dicen las encuestas, 64.7, según RD elige. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, comentar, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!